Música Soy Sebastián Guzmán, médico y docente de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto a la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes lugares de Antioquia mientras conversamos y preparamos una receta casera. La salud comienza saludando. Música 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 Nos estamos saludando desde el municipio de Río Negro, ubicado en el oriente antioqueño. Aquí visitaremos a Nadia Díaz y con ella hablaremos sobre cómo ha asumido la maternidad después de los 35 años mientras preparamos un fricasse de pollo. Música 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 Buenos días, ¿cómo estás? Música Música Yo tengo bolsa para empacar, mira. Música 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 Hola Nadia, ¿cómo estás? Hola Sebas. ¿Bien o no? Bien, ¿cómo te fue? ¿Qué tal? Bien, bien. Sí, llegaste fácil. Sí, llegué con las indicaciones, llegué de una. Mira, aquí traje las cositas que me dijiste. Y miremos a ver qué tal. Y gracias, ok. Sí, sigue. Permiso. Yo decidí escoger esta receta porque era muy fácil la preparación y porque al pollo le gusta a mucha gente, entonces digamos que buscando que le gustara más gente. Bueno Nadia, entonces cuéntame, ¿qué necesitamos para hacer este fricasse de pollo? Bueno, vamos a usar filete de pechugas, de pollo, sal y pimienta, mezcladitos, aceite de girasol, mantequilla un poquito, crema de leche, salsa de tomate, mostaza, champiñones ya cortados. Que esta sí tenías tú por acá. Sí, esa es la extrañada de Dios, por eso no te pedí. Y aquí tenemos cebollitas. Muy bien. Y para acompañar luego usamos unas papas criollas. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿qué dice? ¿Nos lavamos las manos para que empecemos? De una, vámonos. Listo, bueno, entonces ya que tenemos las manos limpias y que lavamos esto también, tú me dices por dónde comenzamos. Bueno, arranquemos entonces con la cebolla. ¿Con la cebolla? Vamos a empezar a partir cebolla, ¿listo? Entonces yo voy a empezar aquí a despejar un poquito. Traje dos y ahí cada uno va. Listo, entonces vamos a empezar con la llorada, pues. Venga, y verá para que no lloremos. Lo importante para que no lloremos es que no partamos la cebolla así, ¿cierto? O sea, no de manera horizontal. Vamos a partirla por los ombliguitos, de ombligo a ombligo, ¿cierto? Sí. Y así uno no llora. ¿Sí ves? Así ya no tener los anillos. Como no hay anillos en la cebolla, entonces no te pone a llorar. Porque yo siempre la partía así. No, claro. Aquí tan, tan, tan. No, así es lo que pasa, que salen los anillos y empiezas a llorar. No, lo partes como si fuera, lo partes de ombligo a ombligo. O sea, eso es obviamente lo que no. Lo que no necesitamos. ¿Cierto? Y vas a hacer como unas plumitas. Yo le digo plumitas, yo no sé cómo se llama técnicamente. ¿Cierto? Vas haciendo y mírame que ya cuando abrís. Ya quedan sueltas. Yo quería conocer qué cambios se generaron en la vida de Nadia al quedar embarazada después de los 35 años y a pesar de encontrarse en un momento de aparente calma y estabilidad. ¿Y a qué te dedicas tú? Soy especialista en mercadeo y siempre he trabajado en estrategias comerciales y en estrategias de mercadeo. Y hace un año, hace más de un año que me di cuenta que estaba en embarazo, entonces con mi esposo empezamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Seguimos en Bogotá. Bogotá es una cosa más complicada, pues con un bebé, solos, porque los dos somos de Medellín. ¿Y la familia de ustedes estaba aquí? Todo el mundo, aquí nosotros, los dos solitos. Entonces, pues yo decidí, pues entre los dos decidimos que lo mejor era venirnos para Medellín. Yo me traía el bebé y bueno, aquí estoy ya, llevo cinco meses tiene mi bebé y eso llevamos pues aquí en Río Negro. No, pero entonces yo me imagino que eso tuvo que haber sido un cambio de vida grande, pues porque Bogotá, una ciudad, todo el ruido, venirse para acá, pues esta tranquilidad, el contacto con la naturaleza, muy rico, ¿no? Sí, la verdad ha sido súper positivo y también para el bebé ha sido muy chévere porque está tranquilo, está con los pajaritos, la terraza, entonces lo sacamos a asolearlo, no hay bulla, no hay ruido, tiene la naturaleza, obviamente pues tuvo su precio, ¿cierto? Se va a parar la carrera, el ingreso que se partía ya a la mitad. Claro, porque si estabas trabajando ahora, renunciaste. Sí, ya es como, pero pienso que vale la pena vos dedicarle estos primeros meses o los primeros años a estar con el bebé, eso vale la pena hacer un stop para que todo como que salga más tranquilo y mejor, pues. Claro que sí. El principal cambio que yo tuve con mi embarazo fue a nivel de mis prioridades, ¿cierto? Porque hasta ese momento la prioridad más importante en mi vida era mi profesión y con el embarazo hubo, digamos, pasar un segundo plano de la profesión y que fuera más importante ahora la familia, el bebé y todo lo nuevo que llegaba. Bueno, yo creo que esta cebolla ya estuvo, ¿cierto? Sí, ya, suficiente cebolla. ¿Y ahora con qué seguimos? Muy bien, vamos a sofreírla allí en el boxito con el aceite y la mantequilla. Listo. Listo. Vamos entonces. Listo. Entonces ahora, ¿cómo seguimos? ¿Cómo hay que partirlo? Vamos a partir el pollo en cuadritos, en cuadritos grandecitos más o menos, ¿cierto? Si querés yo hago uno y ya tú coges el otro. Vale. Entonces, mira, por ahí de tres o cuatro centímetros, ¿cierto? Ah, siempre son trozos grandecitos. Sí, es la idea. Listo. Muy bien. Yo lo voy haciendo entonces a este mientras. Nadie, ¿cómo fue ese momento entonces cuando quedaste en embarazo? Pues, ve, no era como una cosa muy planeada en la vida de nosotros. Ajá. Yo llevaba 12 años casada y después de 12 años, cuando tenía 38 años, quedé en embarazo. Bueno, pero entonces, sí, porque mira que es una edad donde, digamos que hay que tener como ciertos cuidados o ciertas precauciones. Porque uno dice que después de los 35 años, pues, si bien puede llegar a un embarazo porque hay veces que pasa así, digamos, cuando no está muy planeado, pero uno sí se da cuenta que aumenta el riesgo como para ciertas cosas, como para la hipertensión o para la diabetes, ¿cierto? O para esas hemorragias o sangrados postparto, pues, que afortunadamente no te vio nada de eso. No, no me vio nada. Fue un embarazo súper tranquilo, un embarazo súper, sorprendentemente tranquilo. No, no fue súper bien. Fue más como el tema emocional el que tuvimos que empezar a manejar y a ver, bueno, cómo va a cambiar la vida, a tomar tantas decisiones que tomamos en un año, de cambiarnos de ciudad, el tema económico, dónde vamos a vivir, ¿cierto? Una cantidad de cosas, obviamente, dónde van a ser el bebé, van a ser en Bogotá, van a ser en Medellín, voy donde mi ginecólogo de siempre, vamos a ir a buscar uno nuevo en Bogotá. Pues, todas esas cosas nos tocó como arreglarlas, ¿cierto? Sí, pero digamos que ya vos a los, casi a los 40 años, la vida, pues, digamos que vos ya no te la escondes, ya la enfrentás. A pesar de los riesgos que pueda traer la gestación en esta etapa de la vida de la mujer, es importante recordar que también tiene algunas ventajas, como es el entorno que es mucho más favorecedor para este niño que llega, ya que generalmente se desarrolla en un ambiente mucho más estable a nivel emocional y afectivo. Pero mira, también, como por alguna razón pasan las cosas y si ya, digamos que ocurre el embarazo, es aceptarlo y llevarlo, pues, como de la mejor manera, ¿cierto? Así es, así es. Eso fue lo que intentamos, yo dije, bueno, esto es lo que voy a vivir, vamos a vivirlo chévere, no a sufrirlo, ¿cierto? Sino a disfrutarlo. Así es. Entonces, sí, fue un embarazo súper, fue un embarazo, nunca esperé que fuera tan chévere por mi edad y como por los riesgos que había, pero todo salió súper bien, gracias a Dios. Y mira, nadie que uno pensaría que por el hecho de tener más edad es más fácil ser mamá, pero no necesariamente es así, ¿cierto? Pues, en mi caso no, en mi caso no fue más fácil, fue, pues, siempre toda la vida le tuve mucho miedo al tema y obviamente lo comprobé cuando lo fui a hacer. Hay muchas cosas que uno no sabe, que se imagina, que le meten terrorismo, otras que ni se imagina que van a pasar. Que nadie le había hablado si quiere, que simplemente pasan, porque es que ser mamá se aprende siendo mamá. La única forma. ¿Cierto que sí? Muy duro. Claro, y por eso también es como interesante recordar que nosotros somos saludables cuando sumimos la maternidad con amor y entendemos que la llegada de un bebé genera cambios en la vida y que a eso también implica de nosotros sacrificios y entender que las cosas no siempre se van a seguir presentando como venían siendo, pero que también vienen muchas otras que son muy gratificantes y que nos van a generar cosas muy bonitas en la vida. Sí, ese ha sido el aprendizaje en estos meses, que no todo se planea, que a veces llegan cosas que vos no tenés en cuenta, pero si las disfrutás y si las recibís así, pues, digamos que va a ser mejor para todos, para el bebé, para mí, para... ¿Cierto que sí? Entonces vamos, prendamos la cebolla, vamos a ir echándole el pollo y mientras cocinamos el pollo, limpiamos los champiñones y vamos a cocinar las pavos. ¿Qué parece? Perfecto. Que esté todo de una vez, pues. Eso. ¡Gracias! 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 Esto ya como que... ¡Listo! Esto ya está claro, ¿cierto? ¡Súper bien! ¡Nos vamos a servir! ¡Vamos! Bueno, buen provecho. Igual, que lo disfrutes, ojalá se ibas. Seguro que esto le ve muy rico. Y quedó muy rico. Era la idea. Pero tan juicioso, está muy hermoso tu bebé. Es súper juicioso. Como todo el ambiente, yo creo que le ayuda a estar así de tranquilo. Es espectacular. Mira cómo se ríe. Es muy lindo, muy un sonriente. Sí, definitivamente como que lo transforman a uno y sacan. Ah, no, no. Como te decía, amor, esas cosas bonitas que nos llevan. Completamente enamorada, Ando, del chiqui. Sí. Pero qué pesar también nosotros comiendo y el viendo, pues. No, no te preocupes que ahorita él come, porque él solo come leche. Entonces, no te preocupes, comamos y luego vamos. Él come y después vamos y tocamos guitarra un ratico. ¿Tocamos guitarra? Sí, rico. O sea, que tú también. Mi papá, mi papá viene y toca con nosotros. Y pasamos como la tarde ahí, mirándolo a ver qué sale. Delicioso. Vale, entonces. Terminemos aquí. Súper. ¿Tú siempre te ha gustado todo este tema de la música, toda esta parte artística, siempre ha sido algo, pues, muy tuyo? Sí, hace parte de, como de toda la vida, de todos los momentos de la familia, de la vida, con mi esposo y ahora otra vez, pues, con el bebé. Vuelve uno otra vez a retomar todo lo que uno, yo cuando era chiquita, lo que los papás le ponían a uno, lo que es muy chévere. Todo el tiempo, todo el tiempo es con música. Escoger el nombre del bebé fue alrededor de la música. Sí, porque se iba a llamar Lucio y hay una ranchera que habla de Lucio y todo el mundo decía, ¿por qué la vas a poner así? Ese nombre es horrible. Y mi casa todo es alrededor de la música. Bueno, pero entonces a tu esposo también le gusta todo este cuento de la música y es algo que comparten juntos. Sí, mi esposo también es músico, él es baterista. Y de hecho, a través de la música, digamos, que nos conocimos y ahí arrancó todo. Pero yo me imagino que debe ser también muy rico, pues, digamos, para tu bebé tener la oportunidad de estar con unos papás que se entran familiarizados con la música o no utilizas, por ejemplo, todo esto, no sé, del canto, de los instrumentos para relacionarte con él, para ser más divertida esa relación. Sí, pues, el bebé siempre se calma con música, por ejemplo. Eso lo descubrimos cuando tenía muy poquitas semanas. Nos dábamos cuenta que si él estaba llorando, tenía algún problema y poníamos algo de música, él paraba y se quedaba oyendo y empezaba como a analizar lo que estaba pasando. Entonces, siempre hay música cuando se duerme, siempre le ponemos cositas en la cuna para que se relaje, para que duerma más. Es más difícil dormirlo sin música. Bueno, y entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? O sea, ¿tú vas a tocar guitarra o cómo es la cosa entonces? No, yo no voy a tocar, viene mi papá ahorita y la idea es mostrarte lo que estamos ensayando, que estamos montando una canción de un primo mío y apenas estamos arrancando, pero te la mostramos. Bueno, porque yo ya estaba asustado que me tocara a mí tocar guitarra porque yo no tengo idea. Oye, cositas, yo lo acompaño aquí con las palmas o algo, ¿cierto? Vas a ver que ahí te metes. Hágalo, pues. Aquí tengo la letra de la canción porque apenas me la estoy aprendiendo. El pastelito, pues. Sí, el pastelito, este es el pastelito. ¿Y eso era una canción de qué? O sea, es una canción animada, es una canción de amor. Es una canción de amor, no sé, es una canción de amor. ¿Buenas? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Sebastián. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿qué tal? Bien. Muy bien, aquí conversando con Nadia que me estaba contando que a ustedes les gusta mucho la música y que esto es algo como muy familiar. General. Sí. Toda la familia así nos gusta mucho y ahí le, como dicen por ahí, le parigüeleamos a aprender alguna cosa así. Pero muy rico. Porque yo me contaba también que ustedes están como montando una canción que es del primo de ella, ¿cierto? Ah, esa canción, uy, es que es muy difícil porque yo poco le cacharrío al ritmo de reggae y la canción es como reggae. Entonces me da cierta dificultad, pero ahí la estamos sacando. Bueno, pero vamos a ver entonces cómo va la cosa. Va subidita, ¿cierto? ¿Cómo? Subidita, un poquito. Sí. Dale, papi. Va. Diferente. No, ese corito otra vez. Sí. Vamos. Me la voy pegando. No, ese amor que se entrega fácil, no es todo emoción. Otra vez la historia cuando suena aquí esta canción. Diferente. Es este amor. Ay, ay. Diferente. Que tenemos tú y yo. Diferente. Como una edad de lo anterior. Y ya, hasta ahí. Hasta ahí porque ya no sé más. Ana, pero eso está muy chévere. Suena muy rico, ¿cierto? Sí. Ana, felicitaciones. Eso estuvo muy bonito. Y sopas. Ahí vamos. Ahí vamos. Pero mira que también hay que tener el apoyo de tu papá y también con la guitarra, es de mucho más fácil, ¿cierto? Sí, él es un apoyo. Claro, y además que la causa de sus agites es un bebé tan lindo que quien no se presta a ayudarle en lo que sea. Sí. Un súper apoyo. Claro. El apoyo de mi familia ha sido determinante en mi maternidad. Todo el mundo se ha involucrado. Todos han tenido como unos roles que han ido adquiriendo, digamos, en todas las nuevas rutinas y para mí ha sido súper especial porque yo no tenía mucha idea de lo que me iba a pasar. Y sobre todo que mira que si es, que si vienes tu primer bebé, pues hay muchas cosas que uno no sabe, hay muchos miedos, muchas inseguridades. Si estás rodeada de muchas personas que te quieren y que están atentas, pues es mucho más fácil como salir adelante y afrontar todas esas situaciones, ¿cierto? Sí, ha sido muy difícil. Pues a mí me ha parecido una cosa dura. Me ha parecido muy complicado el tema de la maternidad. Está un reto finalmente, pues. Sí, súper. Trato pues como de disfrutarme lo más que de sufrirlo, pero si hay momentos en que vos necesitas a todo el mundo y llamar y preguntar qué hago, entonces es muy importante. Porque pues haber vuelto con el bebé ha sido determinante. Es que mira qué bonito eso que mencionas, Nadia, porque también nosotros darnos cuenta que somos saludables cuando generamos un entorno que le permita al bebé sentirse parte de una familia, que no solamente comparten un apellido, sino que comparten lazos de amor y afecto, donde lo reconocen, donde lo quieren y donde lo apoyen, están pendientes de él. Así es. Sí, es... Fue como muy planeado también, pues. Fue como muy pensar cómo... Cómo era el bienestar, el mejor para todos, ¿no? Pues para el bebé, para mí, para... Digamos que para todos. Eso fue importante. Hay que apoyarla bastante, ¿cierto? No se puede dejar sola. En Roque Emprenda, con ella vamos. La experiencia me pareció súper buena, súper chévere, porque siento como que volví a la finca después de muchos años de no haber vivido aquí y volver a ver la finca con gente, que vengan y me hagan visita, ¿cierto? Siento que la finca otra vez tiene espíritu y tiene gente todo el tiempo moviendo, eso me gusta. Yo con Nadia aprendí que ser madre siempre será un reto, que cada etapa de la vida trae consigo sus particularidades y sus diferencias y que si bien exige algunos sacrificios y dedicación, sin duda esta experiencia va a aportar elementos muy significativos para la vida. Bueno, ¿entonces con qué seguimos? Pues no, música es lo que hay como para probar a ver qué nos sale. Esto miremos a ver qué sale, ¿listo? Reino que diga, sí. Vamos a ver. Y yo me quedo compartiendo con Nadia y su papá desde el municipio de Río Negro y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludar. Es por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!